Maddox González y estoy el día de hoy con ustedes para proporcionarles una traducción de lo que acaba de decir la doctora Sundari Mace, oficial de salud pública del condado de Sonoma. Estas son las últimas noticias sobre el coronavirus en el condado de Sonoma. A partir de ayer, 23 de junio, tenemos 956 casos confirmados. Esto representa un aumento de 21 casos en las últimas 24 horas. De esos casos, 437 son activos, un aumento de 21 casos en las últimas 24 horas. 514 ya se han recuperado y esto no refleja ningún cambio en las últimas 24 horas. Ha habido cinco muertes reflejando afortunadamente ningún cambio, ninguna adición en cuanto a muertes en las últimas 24 horas. Se han completado 44,722 pruebas del coronavirus con 596 de ellas en las últimas 24 horas. La tasa actual de casos positivos, viendo todas esas pruebas, es del 3.5%. Hemos recibido muchas preguntas de la comunidad y hoy nos gustaría responder algunas de ellas, incluyendo las siguientes. Primera pregunta, si uno puede tener una boda. Se permiten las ceremonias de bodas con algunas modificaciones. Los que se llevan a cabo en lugares encerrados pueden acomodar hasta 100 personas o el 25% de la capacidad de la sala. Cualquier de estos dos que representan menos personas. Los que se llevan a cabo en lugares al aire libre deben proporcionar un espacio adecuado para que los huéspedes mantengan una distancia de seis pies de distancia entre una persona y otra. Las recepciones de bodas aún no están permitidas por el Estado de California según el criterio de la guía de reapertura. Siguiente pregunta. ¿Se permiten los deportes juveniles? Los deportes de contacto todavía no están permitidos, excepto entre miembros del mismo hogar o vivienda. Además, los torneos y eventos deportivos que atraen espectadores están prohibidos. Por todas estas razones, los deportes juveniles no están permitidos en este momento. Sin embargo, se permiten deportes al aire libre y actividades recreativas siempre que no involucren equipos de alto contacto, no implican el contacto entre jugadores que no son miembros del mismo hogar, el tamaño de grupo no supera a las 12 personas y se siguen las pautas de distanciamiento físico, de la sana distancia, cobertura facial e higiene. Siguiente pregunta. ¿Pueden los niños y las familias usar parques infantiles públicos ahora? Los parques infantiles públicos son áreas de alto contacto y se considera una actividad de alto riesgo, ya que muchos niños usen el mismo equipo donde el virus puede vivir durante largos periodos de tiempo. Por esta razón, los parques infantiles públicos no están abiertos para el momento. Próxima pregunta. ¿Con quién debo de comunicarme si veo una violación de la orden de salud? Por favor comuníquese con la línea, que no es de emergencia, de su agencia local de cumplimiento de la ley para informar cualquier violación de la orden de salud pública. Siguiente pregunta. Soy dueño de un negocio. ¿Qué pasos debo seguir si me entero de que un empleado sale positivo para la COVID-19? Usted debe comunicarse con el Control de Enfermedades de Salud Pública al 707-565-4566 de inmediato. Repito, el número es 707-565-4566. Solicito a usted hablar con una enfermera de salud pública para informarle sobre el resultado del examen del empleado y proporcionar información sobre el contacto del empleado con otros empleados o clientes. El Control de Enfermedades de Salud Pública trabajará con usted para determinar su nivel de riesgo. ¿Quién debe de ser entrevistado y quién debe ser excluido del lugar de trabajo y puesto en cuarentena durante cuarenta días a partir de la fecha de la última exposición, ya sea que muestre síntomas o no? Este proceso se lleva a cabo con urgencia, pero puede llevarse, aunque sea con urgencia, puede aún llevarse, llevar varios días incumplir. Esté preparado usted para dar una información a los empleados para apoyarles durante la cuarentena. Por ejemplo, incapacidad por enfermedad, compensación de trabajadores y recursos y procesos de desempleo. ¿Y qué hacer cuando estén listos para regresar al trabajo? Sabemos que estos cambios son difíciles, pero todos debemos trabajar juntos para aplanar la curva, para ahorrar, para salvar vidas, para que no se contagien nuestros seres queridos. La pandemia no ha terminado. Hemos visto 182 casos, nada más en la última semana. Por eso es tan importante que sigan todas estas recomendaciones. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, sigan cuidándose y manteniéndose sanos. Volvemos con ustedes el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias.